Pero las enfermedades han destruido a los indígenas. En algunas partes hasta el 80% de la población indígena ha muerto por las enfermedades. Ahora que ha habido un dominio conquista bélico también. Entonces la guerra no es solo el armarse y acabar con el enemigo. Puede tener diferentes, lo que se llama en la ciencia política, grados de intensidad. Y claro, hay un grado de intensidad bajo, un grado de intensidad alto. Que es del enfrentamiento, del conflicto y de la guerra. Y siempre hay eso como el escenario fundante de cualquier realidad. Inclusive de las identidades. Sí, una pregunta. Esto de la guerra como fundador de la realidad de los países. ¿Se puede llevar un plano más metafísico? Y decir que la existencia del sistema solar es producto de guerra entre átomos y partículas. ¿Es la existencia de la guerra de protones? Sí, se puede, claro. Es posible. Si tú quieres hacer metafísica, no hay problema. Esa es la filosofía también. La filosofía también es metafísica. Ahora hay un filósofo que expresa esto, lo que tú dices. ¿Quién es? ¿Es Heráclito? Heráclito, sí, pero hay otro también. Nietzsche. Aunque algunos cuestionan que él no escribió sino su hermana, La Voluntad de Poder. Fíjese ese título. La Voluntad de Poder. Pero si el poder es el tema de la filosofía política como estamos viendo, y es justamente lo que tú dices. Es decir, la concepción del poder ya se vuelve metafísica del poder. Y claro, es una manera de ver el mundo. El mundo como lucha. El mundo como conflicto. El mundo como enfrentamiento entre el depredador y la presa. El mundo como guerra. Una guerra infinita. Y eso es lo que dice Foucault. La política es una guerra infinita. Solo que en algunos momentos que pueden ser largos, parece que todos estamos en paz. Pero en realidad el principio de ese escenario y de ese diagrama de fuerzas ha sido un conflicto bélico evidente. Y a veces muy, muy fuerte. Ustedes vean la realidad, por ejemplo, de África, de Europa. ¿Cómo se han formado las fronteras? Siempre con guerra. Lo último que ha pasado en Ucrania, ha invadido la ex-World, Rusia. Y claro, todo eso define lo que va a ser. Y es así. Siempre el acto militar define lo que va a ser posiblemente un largo periodo de paz. La paz, aparente, porque eso es pues en filigrana, como dice Foucault. La paz existe como filigrana de la guerra. ¿Qué significa eso? Es tan, no es algo sólido, no es algo definitivo, no es algo que establece para el futuro de manera estable. Y sin cambio, sino siempre tiene la posibilidad de modificarse, de debilitarse, de invertirse, de cambiarse. O es tan represivo el sistema que asfixia toda posibilidad de levantarse, pero subyase siempre el contrapoder. Y donde más subyase es en el interior de la subjetividad. Aunque no pueda rebelarse, ¿se revelan en Cuba? Sí, se revelan. ¿Pero es efectivo? No, no es efectivo. Como se revelan en Nicaragua, se revelan en Venezuela, mueren 400, mueren 500. Pero hay esa pulsión desde adentro de decir no. Sí, Andrea. Para Foucault, o sea, poniéndolo igual en su tiempo. ¿Se refiere solo a las guerras de arma militar? O se podría aplicar, no sé, a una guerra, ahora se habla de la guerra tecnológica o de la guerra química. O sea, ahí también se puede aplicar. A toda forma de guerra. Foucault ha visto también la guerra química. La guerra química ha surgido en la Primera Guerra Mundial y ha sido terriblemente nociva. El uso de sustancias químicas ha sido enorme en la Primera Guerra Mundial y después se ha prolongado. Y él ha visto, por ejemplo, la guerra de Corea o de Vietnam, donde se ha usado químicos. Entonces, no es algo nuevo que él no tiene en cuenta. Sí tiene en cuenta. La Guerra Fría también, hasta el nombre, ¿no? Claro, ¿qué tipo de guerra es? Sabemos cómo ha sido y estamos volviendo a eso, ¿no? Es una carrera armamentista sin pausa. Además, por acumular especialmente armamento nuclear, aunque no se ha usado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero era fundamentalmente la guerra por acumular armas nucleares. Y era una guerra de inteligencia, de espionaje, de socavar al otro sistema, espiándolo, robándole su tecnología y produciendo daño al otro sistema. No necesariamente un enfrentamiento como, bueno, era en la antigüedad, ¿no? En que una tribu ya resolvía sus problemas con los vecinos, armándose, matando a todos y esclamizando a sus mujeres y niños. Esa es una forma de la guerra. La guerra tiene, como he dicho, muchos niveles, muchas formas. Y de acuerdo a la historia, siempre está presente. Aunque parezca que estamos en paz, hay siempre guerra subterránea. Y esta paz es resultado de un momento claro de la guerra. Fíjense, el gobierno que tenemos, ¿es resultado de la guerra? Sí. Sí, ¿por qué? Porque antes del mismo gobierno había, ha habido guerras, ¿no? Una guerra de gas, la guerra de la guerra. Claro, además se llaman guerras, ¿no? Pues decían, no, pues en ese caso importa. Importa, pues, aunque sean pocos muertos, es ese hecho fundante político el que ha dado lugar. ¿Acaso no es un acto de guerra salir escapando de un helicóptero? Es pues, ya el perdedor se da la fuga. ¿Por qué? Además sabía lo que le iba a pasar. ¿Y qué chance tenía de ser juzgado limpiamente? Y qué bueno, él ya decide abandonar Bolivia. No, Sánchez de Rosalda escapó porque estaba en juego y sabía qué estaba pasando y era una guerra. Y claro, el resultado es este gobierno. El tema indígena, ¿acaso no es resultado del 52? El 52 ha cambiado la situación social de Bolivia respecto de cómo las demás clases sociales concebían, veían y trataban al indígena. Hasta el nombre cambia de indio a campesino. Y eso es resultado de una revolución. No, la revolución es otra guerra. Entonces, ¿qué hay que sea resultado del acuerdo? Ya, nos vamos a poner de acuerdo y aquí vamos a vivir en paz indefinidamente. Eso es lo que piensa Kant. Fuera de la realidad. Porque claro, la realidad no es esa. La realidad histórica es que siempre hay una guerra que le da al triunfador las posibilidades establecer los términos del periodo de paz venidero. Así es la política. Al vencedor le da esa posibilidad la guerra. Aunque sea de baja intensidad, aunque sea de riesgo de cristianos, aunque sea de revolución, lo que fuere. Y esa posibilidad que le da la guerra es lo que usa el vencedor para supuestamente construir el periodo de paz. Pero en realidad es su situación de vencedor la que le permite tirar esas condiciones. Entonces, el poder es la continuación de la guerra por otros medios. ¿Qué significa eso? Que yo ejerzo poder gracias a que he estado en el principio de este diagrama de fuerzas y he sido el que ha triunfado. En el conflicto he sido el que he perdido escapando de un helicóptero. ¿Qué puedo decir ahora? Ya no tengo poder ninguno para ejercerlo. Porque el poder se ha diluido porque he perdido en la guerra. Y mochornosamente he tenido que escapar, por ejemplo. O comploto, ¿no? Desde abajo. ¿Para qué? Para llegar a otro momento de guerra y establecer otro diagrama de fuerzas donde yo sea el vencedor y establecer lo que yo voy a fijar como periodo de paz. Entonces, la paz está siempre volátil, es siempre volátil, es siempre susceptible a modificaciones violentas. ¿Acaso para que un gobierno no decida una política no hay convulsión? ¿Cómo se ha cambiado el código penal? Con la enorme movilización que hubo. Eso muestra que lo que se decide es resultado siempre del conflicto, no del acuerdo, no de la razón de decir vamos a construir una sociedad ideal, buena, perfecta o por lo menos muy bien establecida con, deponiendo intereses, acordando racionalmente todos lo que queremos. No, no hay eso. La política y el ejercicio del poder es siempre con un principio de violencia, de guerra. Claro, la violencia se da también como parte aún en su más baja intensidad como una parte de la guerra. Bueno, esto es extremar a Clausenitz, ¿no? Clausenitz tiene una imagen en realidad convencional, ¿no? En realidad racionalista. Ya, el poder ¿qué supone? Conflicto de intereses. Y si el conflicto se resuelve, bien, tenemos la política. Y si no se puede resolver y hay mucho conflicto, llega la guerra. Esa es la imagen, esa es la concepción de Clausenitz, que en realidad es una concepción diríamos esencialista del poder. El poder es algo esencial que se tiene, se administra y se gestiona y cuando hay conflictos se los resuelve. Es decir, se resuelve con la discusión, con el acuerdo, con los medios que están a disposición. Por eso son los medios para preservar el poder, lo que permite gestionarlo y cuando no se no se puede hacer una gestión adecuada del poder y los conflictos se extreman, la guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Cuáles medios? Al tomar las armas. Ya no es hablar, ya no es convencer al otro, ya no es negociar, ya no es buscar mediadores, es tomar las armas y enfrentar para destruir al adversario. Entonces la guerra es la continuación de la política por otros medios según Klausewitz. Fíjense, ¿saben quién era Klausewitz? ¿Quién era él? Un militar. Sí, un mariscal. O sea, él entendía la guerra como la situación extrema de la imposibilidad de la política. es decir, cuando la política no puede más, aparece la guerra. Pero esa concepción no es la de Foucault. Justamente Foucault piensa lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Que todo periodo de paz es fruto de la guerra. y la guerra en sus múltiples expresiones, en su diversidad de niveles e intensidades. ¿Qué les parece? Aquí habla de Reich, ¿o conocen a Reich? Sí, y habla de Nietzsche. ¿Qué dice Reich sobre el poder? Que además la biblioteca diríamos ortodoxa marxista. ¿Saben que Reich era miembro del Partido Comunista? Había visitado la Unión Soviética y pese a que desarrolla temas de la sexualidad, él tiene una posición ortodoxa desde el punto de vista marxista con fuerte influencia soviética. El poder como esa es la lógica soviética, fíjense, es el ejercicio represivo. es decir, el marxista soviético, es decir, el heredero de la tradición latinista estalinista concibe el poder como represión y eso se expresa por ejemplo en Reich, Wilhelm Reich. En cambio Nietzsche tiene una concepción de diagrama de fuerzas, enfrentamiento veicoso de las fuerzas. ¿Por qué Nietzsche tiene esa concepción? Porque para Nietzsche aunque la bestia rubia como dice haga travesuras de estudiantes aplastando a los demás porque es superior, eso no es definitivo y va a haber siempre los resentidos como los judíos del cristianismo que van a dar la vuelta a la tortilla y van a hacer ellos los poderosos con su discurso resentido. Entonces para Nietzsche el poder es el ejercicio en un diagrama pero el diagrama nunca es definitivo, el diagrama está sujeto a oscilaciones, esa es la genealogía de la moral, las oscilaciones del poder y claro esas oscilaciones suponen cambiar las fuerzas, cambiar las relaciones, resulta que los buenos son los sufridos, resulta que los buenos son los pobres, resulta que los buenos son los que no tienen nada, los explotados y los oprimidos. ¿Acaso no es eso un sentimiento de superioridad del pobre? Claro, yo no tengo nada pero soy mejor, soy moralmente mejor que este rico que me oprime, que me aplasta, que lo tiene todo, pero que es inferior a mí, que gracioso ¿no? ¿en qué es inferior? En que el de abajo se siente superior al del hijo, y eso es lo que ha ocasionado especialmente el cristianismo. Bueno, como ven, estos temas son sumamente importantes en la filosofía política de y la próxima clase terminamos esto hablando más de Hobbes y hablando de liberalismo, de marxismo y del nazismo todos como ideologías racistas. Hemos hablado solo de la primera lección, son once, así que tal vez no acabemos y dentro de dos semanas que es el examen como hemos dicho. tengamos que dedicar una hora al menos para terminar su copo. Nos quedan pocos minutos pero quiero mostrarles algo que les mostré a los estados en el principio.